Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Nielsen el estudio profundo que ha hecho precisamente de nuestra marca, su posicionamiento, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los consumidores. ¿Dónde estamos? Les decía al principio, que es el análisis que hemos hecho. Insistirles en algo que me parece muy importante, que lo señalaba el viceconsejero. Ustedes en el estudio tienen una multitud de cuadros, de incidencias, de reflexiones como trabajo para darle continuidad precisamente a una marca como es la marca Tierra de Sabor. Decía la directora que es positivo y que hay que seguir avanzando. No nos podemos conformar. Y en esas estamos y por eso yo ahora voy a, para concluir, hablarles de algunas cuestiones que creo que son fundamentales a partir de ahora trabajar sobre ellas. Sin lugar a dudas, estamos hablando de un sinónimo de desarrollo rural y de connivencia con el mundo rural. Esta es lo que es Tierra de Sabor, sin lugar a dudas, porque detrás de ello, pues fíjense, el 85% de las empresas adheridas están precisamente radicadas en el territorio rural de la comunidad autónoma de Castilla y León. Tenemos que establecer a partir de este estudio, y es lo que vamos a hacer, una hoja de ruta que va a girar en torno a 10 grandes ejes, que son resultado precisamente de lo que sacamos como conclusión una vez que hemos analizado el estudio. Es decir, hacia dónde vamos a ir. Y estos 10 ejes, el primero de ellos es el que alude precisamente al conocimiento, lo que tiene que ver con el crecimiento de la notoriedad de la marca. Si ustedes se fijan, cuando preguntamos a los consumidores por el conocimiento de los sellos de calidad de productos de alimentación de alguna comunidad autónoma, la respuesta espontánea es baja. Eso sí, cuando ya le decimos es este, este y este, el que más conocen es Tierra de Sabor. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que se conozca mucho mejor este sello de calidad alimentario, este sello de calidad alimentario y también de procedencia, porque eso yo creo que es muy importante destacarlo. Es decir, tenemos que profundizar el trabajo en el grado de conocimiento por parte de los ciudadanos. Tenemos que seguir siendo líderes, pero abriendo el espectro y las posibilidades del campo de personas que nos puedan conocer. En segundo lugar, que se aludía aquí también en la presentación, algo que tiene que ver con la diversificación. Si se fijan, hay una serie de productos que son los productos con los cuales se identifican y necesariamente tenemos que ampliar ese abanico de productos. Debemos apoyar el conocimiento de todo tipo de producto y no quedarnos en los productos clásicos que son más conocidos ahora por parte del consumidor. En tercer lugar, algo muy importante, que es lo que tiene que ver con los nuevos valores de marca, lo que nos hace diferentes como marca. Eso es algo que nosotros lo tenemos, si me permite la expresión, a gala. Ahora, estamos hablando de la calidad, estamos hablando de la procedencia del territorio, pero ¿nos podemos quedar ahí? Pues por supuesto que no. Tenemos que incidir en aspectos que nos den un mayor grado de diferenciación. Estoy hablando desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista del uso de alimentos saludables, desde la conexión con la historia, con el propio desarrollo rural, con la innovación. Es decir, la diferenciación tiene una importancia clara. Y yo les quiero hablar de un nuevo valor en el que vamos a trabajar, que me parece fundamental, que es precisamente la dimensión social de la marca. Nosotros vamos a trabajar con Aspaín, Castilla y León, precisamente en un proyecto del cual estamos hablando. Ya les daremos más datos, tanto Aspaín como Tierra de Sabor, cuando hayamos avanzado. Y que tiene por objetivo, precisamente, generar empleo, precisamente en el mundo de la discapacidad. Y yo creo que esto es darle un grado muy importante de diferenciación a nuestra marca. Somos calidad, somos procedencia Castilla y León, pero tenemos también que acogernos bajo ese paraguas tan importante cual es la dimensión social de la mano, en este caso de las personas con discapacidad. Cuarto eje importante, que es la presencia en los puntos de distribución. Lo veíamos al ver el estudio que había muchísimas personas que no podían acceder precisamente a los productos de Tierra de Sabor. No los encuentran. En ese sentido debemos de conseguir una mayor presencia y mayores puntos de distribución de la marca Tierra de Sabor utilizando distintos canales. Por supuesto, los convencionales, abriendo precisamente ese canal convencional de otra manera, mucho más amplia, pero también, como decía la directora, a través de la profundización en un market como es el market Tierra de Sabor, que en este momento, precisamente, de pandemia, ha hinchado su andadura y que tiene que necesariamente consolidarse. El quinto de los ejes es algo que nos demandan, fíjense, las empresas, que son los controles y los condicionantes para que un producto pueda estar en Tierra de Sabor. Nos hablan y nos demandan que haya una mejoría en esos controles y que seamos más restrictivos a la hora de que puedan entrar los productos o que deban entrar siempre que se cumplan unos estándares determinados de calidad. Bueno, pues yo creo que vamos a trabajar, tenemos que trabajar necesariamente en mejorar y modernizar las herramientas, los controles y los condicionantes sobre esos productos y a ello nos vamos a emplazar. El sexto de los ejes es el que nos habla de la publicidad y la promoción. Como han visto, nos demandan mayor promoción. Es una constante que se va reproduciendo siempre que estamos hablando con nuestras empresas asociadas, con nuestros artesanos asociados. En ese sentido, vamos a incrementar la publicidad y la promoción y su difusión en los medios, o mejor dicho, en todos los medios posibles, pero con una especial atención, con una especial sensibilidad precisamente para los productores más pequeños, así como para los propios artesanos. El eje número 7 nos habla de los nuevos mercados, el relativo a los territorios y los nuevos canales. Las empresas nos están sugiriendo la necesidad, como les decía, de ampliar esa red de distribución. Y en ese sentido, bueno, pues como les decía anteriormente, tenemos que incidir en el marco de tierra de sabor, así como en una lanzadera que estableceremos precisamente de nuevos mercados. El octavo de los ejes es precisamente el de la relación entre tierra de sabor y las empresas. Tenemos que seguir fortaleciendo la línea de relación entre tierra de sabor y los distintos operadores asociados. Hay que potenciar la condición de que el sello es de los agricultores, el sello es de los ganaderos, el sello es de las industrias agroalimentarias. No es un sello de la administración, sino que el sello es de ellos. Y yo creo que ahí tenemos que incidir de una manera en la cual todos nos encontremos, lógicamente, mucho más cómodos y seguros. El noveno de los ejes, y vamos terminando, es el relativo a todo lo que tiene que ver con congresos y con ferias, así como con premios. Son acciones, muchas de ellas, de promoción. La participación en ferias de alimentación, lo hemos visto en el propio estudio, tanto las generales como las especializadas, están muy valorizadas en ese sentido por las empresas asociadas. Tenemos que darle continuidad precisamente a esa promoción. Y para ello vamos a crear una plataforma de congresos internacionales y premios a partir del cual tengamos perfectamente diseñado, perfectamente planificado la actividad propia de la marca. Por último, el eje, el décimo, que nos habla de la conexión de tierra de sabor, lógicamente, con la gastronomía y turismo. Unos aliados de nuestros agricultores, unos aliados de nuestra industria agroalimentaria. Debemos de potenciar las alianzas y búsquedas de nuevos socios colaboradores a través, precisamente, de la gastronomía y del turismo. En ese sentido, vamos a profundizar en algo que hemos hecho hasta ahora de manera muy esporádica, pero vamos a profundizar en la unión con la Escuela Internacional de Cocina. La escuela, yo creo que debe ser la escuela de tierra de sabor, debe de tener esa dimensión al servicio, precisamente, de la empresa, en aspectos tan importantes como todo lo que tiene que ver con la nutrición responsable, la alimentación saludable, incidiendo tanto en aspectos relativos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a la distribución, por supuesto, a la industria agroalimentaria, en aspectos formativos, en aspectos de innovación. Aquí, la colaboración a través del Instituto del Itacil será fundamental. Y todo ello a través de una plataforma de emprendimiento en innovación gastronómica que vamos a poner en marcha. Como ven, tenemos mucho trabajado, pero el trecho que nos queda por trabajar es también largo. Y en él nos vamos a empeñar, sin lugar a dudas, hasta ahora el equipo, de la mano del propio viceconsejero, de la mano de Fernando Lázaro y de Marta López, lo viene haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Y yo quiero agradecerles el trabajo que hasta este momento se ha venido realizando. Insisto, queda mucho por hacer. A ello nos vamos a encomendar. Creo que el estudio es un estudio fundamental porque solo uno puede incidir en cómo quiere trabajar desde el conocimiento de cuál es la realidad. Y la realidad de Tierra de Sabor es la que les hemos expuesto a través de este estudio, tanto desde el punto de vista, por supuesto, de los consumidores, pero también desde el punto de vista, eso nos parecía muy importante, de las empresas que están asociadas. Es un sello consolidado, es un sello contrastado, es un sello de garantía, pero sobre todo es un sello que nos tiene que identificar como lo que somos, una potencia desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, basada precisamente en el trabajo que realizan nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Quedamos a expensas de que nos quieran realizar, tanto a la propia empresa Anielsen como a cualquiera de nosotros, alguna pregunta por parte de los medios de comunicación. Buenas tardes, consejero. Dos cosas. Una, el tema de las ferias, por la situación de pandemia, lógicamente está complicando las cosas. Yo no sé si hay ahora mismo a la vista la participación de Tierra de Sabor, ha empezado ahora mismo en la gestión gastronómica, los productos, que hay un poco de cada, vamos a decir, un estilo más inmediato. Y otra cosa es que se vería esa conexión con la gastronomía. Para que nos explicaran cómo está el tema de los restaurantes de Tierra de Sabor, cómo están ahora, cuántos son, si hay previsto que se adhieran más, y me decías, no hay ninguna mención de conciencia, que vale, parece fundamental apoyarse en ella, porque yo creo que sí que ha estado un poco abandonada, ¿no? Bien. ¿Y si hay también algún proyecto concreto con la escuela para conectar la formación, por supuesto, etcétera? Vamos. Son dos, tres o dos. Bien. Y le contesto, me va a ayudar también el viceconsejero, ferias. En relación a las ferias, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la siguiente política. Vamos a estar en aquellas ferias de la manera que la pandemia y la urbanización de la feria nos deje estar. Pero la presencia de Tierra de Sabor lo ha sido, usted lo decía hace un momento en gastronómica, ha sido una presencia importante, en muchos casos virtual, pero en todo caso presencial, desde el punto de vista de que Tierra de Sabor tiene que estar en los eventos más significativos a lo largo y ancho del territorio nacional. Por tanto, esa es la política que vamos a continuar. Ojalá, ojalá que pronto todos podamos estar en una feria como queremos estar, que es de manera presencial y pudiéndonos saludar de otra manera. Pero bueno, la realidad en la que estamos es la que es, una pandemia gravísima y todos nos debemos a la seguridad desde el punto de vista del control de la propia enfermedad. Desde el punto de vista de los restaurantes, y yo no sé si quiere realizar alguna conversación, en esto que acabo de decir de las ferias, el elenco de las más importantes vamos a estar, por supuesto, y de los restaurantes le va a contestar Jorge Llorente. Bueno, obviamente, que ha manifestado el consejero en el décimo eje, pues deja claro esa colaboración con la gastronomía. Se va a potenciar en este sentido, tenemos ahora 18 restaurantes Tierra de Sabor, lo ideal es que se sumaran más iniciativas, y bueno, también tenemos algún proyecto de vistas a la hora de marcar territorios o rutas en el que estén integradas esas ganaderías, esos agricultores, esas industrias alimentarias y la gastronomía. En definitiva, esa cadena de valor que remarca el consejero, que también sea como un atractivo gastronómico y turístico. Por lo tanto, eso es un punto a potenciar como se ha remarcado en los ejes. Bien, en relación a algo que se da usted, si tenemos avanzado ya alguna acción con la Escuela Internacional de Cocina, significarles que queremos establecer un marco de trabajo continuo con la Escuela Internacional de Cocina. Creemos que tenemos un valor fundamental en Castilla y León, a través de esta Escuela Internacional de Cocina, precisamente para promocionar los productos, en este caso de Tierra de Sabor, para promocionar lo que hacen nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestra industria agroalimentaria y, por supuesto, a través de Tierra de Sabor. Lo digo así, la Escuela de Tierra de Sabor, sin perjuicio de que pueda tener otras dimensiones. Tenemos avanzado algún proyecto importante que daremos a conocer y que tiene, además de una dimensión colaborativa entre ambas entidades, la Escuela y la propia marca Tierra de Sabor, a través del ITACIL, una componente social fundamental y yo creo que va a ser muy interesante la acción que vamos a llevar a cabo. Pero más allá de ello, quiero insistir que va a ser, y en esta idea estamos trabajando, un rango de trabajo permanente, un rango de trabajo estable que nos permita beneficiarnos a todos de lo que supone tener una escuela internacional y de lo que supone tener el principal sello alimentario que hay en estos momentos en este país, que es Tierra de Sabor. ¿Más preguntas? Sí, no sé si tendrán datos más concretos de 65% de empresas adheridas aquí en la región y de Valladolid, ¿cuántas serían? Pues sí que se lo podemos facilitar, pero a lo mejor ahora no, pero tenerlo, ¿lo tenemos? No, no, no sabemos las que están en el ámbito rural, pero... No, te estoy diciendo las que son provincia de Valladolid. Las empresas que son provincia de Valladolid. Pues tenemos 160... ¿Puedes contar el número de operadores? 160 las empresas autorizadas, los operadores y 866 productos. Estamos hablando de un entorno a mil empresas a un entorno a 6.000 productos. Entonces, esos son los datos que le acabo de referenciar, en concreto, de Valladolid. ¿Están llegando todos los productos de Tierra de Sabor a todas las autonomías españolas? Sé que están realizando promociones con supermercados en Mojarra Cruz, con el Cotindés, pero ¿están llegando a todas las autonomías o han dicho que uno de los ejes es potenciar su presencia en ellas? Están llegando y además están llegando a través ahora de un instrumento que es un instrumento que lo permite, como es el Market Tierra de Sabor. Cualquier producto en cualquier parte del territorio nacional puede ser servido, solicitado y servido, además de manera gratuita. Por tanto, el margen de recorrido que tiene el Market es tremendo y en él nos vamos a empeñar. ¿Destaña que no se habla de la internacionalización, de esa excepción que se ha puesto en Marcos? Perdón, es que no… Perdón, que no se habla de la exportación, que es un tema que sí que preocupaba también a las empresas. No sé si es que no se ha tocado en esta encuesta o se deja para otros puntos diferentes. Bueno, en ese sentido, a ver, Jorge les va a decir algo, pero yo les diré algo más también. Sí, sí que lo que pasa es que ustedes lo tienen en la documentación, verán cómo los operadores reclaman esa promoción en el mercado internacional. Ya no me acuerdo el cuadro, pero creo que es la cuarta o la quinta solicitud que nos hacen a la hora de promocionar. Y desde luego que en el eje que ha nombrado el consejero de nuevos mercados, precisamente, también está el tema de la exportación. Y muy importante, en torno al 80% de las empresas adheridas están exportando en este momento. Están realizando ya y utilizando el cauce de la internacionalización. Esto es importante destacarlo. Más preguntas. Y hemos hablado también de datos del número de empresas, de 6.000 productos. ¿De qué facturación estamos hablando, más o menos? Facturación. ¿Qué es el año? Bueno, los cálculos, los últimos cálculos que hemos realizado estamos hablando de 2.000 millones de euros del entorno en tierra de sabor. Como pueden ver, es un buque insignia de nuestra comunidad. Yo creo que hemos preparado desde la Junta de Castilla y León, en el conjunto de las ayudas de recuperación y resiliencia ante la Unión Europea, aparece como sector destacado, estratégico, precisamente el agroalimentario, el primero de los sectores. Y yo creo que esta marca, la marca tierra de sabor, está al servicio precisamente de este sector estratégico que aúna a todos los castellanos y leoneses en torno a los productos, pero en el cual todos los elementos de la cadena están participando agricultores, ganaderos, industria agroalimentaria y la propia distribución también. ¿Cómo no? ¿Más preguntas? Yo quiero… Sí, 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 por supuesto, claro. Para esas mejoras que se han planteado, vamos a decir, donde se han visto precisamente que puede haber problemas, vamos a decir que hay necesidades, no sé si hay presupuesto de inversión para las nuevas campañas, si hay que analizarlos y… Bueno, vamos a ver, nosotros estamos elaborando en este momento el presupuesto de la comunidad autónoma y en la parte que corresponde a tierra de sabor, esperemos que podamos contar con un buen presupuesto, pero eso no depende de nosotros, nosotros por pedir que no quede, va a estar contemplado la posibilidad de poder llevar a cabo cuanto antes el conjunto de desarrollo de estos 10 ejes a los que me acabo de referir. Sin lugar a dudas, todo lo que les acabamos de decir va a tener el correspondiente desarrollo a lo largo del mandato, a lo largo de la legislatura, incidiendo en el proyecto que tenemos de la mano de Aspain, Castilla y León, incidiendo en el proyecto que vamos a tener constante con la Escuela Internacional de Cocina, incidiendo en la promoción, que es muy importante, de los productos tierra de sabor, por supuesto aquí, pero también fuera promocionando los productos de las grandes industrias agroalimentarias, pero fijándonos muy especialmente en todo lo que tiene que ver con los pequeños productores, las pequeñas industrias y muy especialmente con los pequeños artesanos, porque ellos son, sin lugar a dudas, por así decirlo, la parte neurálgica de este corazón, de este corazón tierra de sabor. ¿Más preguntas? Pues yo les tengo que agradecer que hemos tenido una rueda de prensa larga. La ocasión lo merecía, porque el estudio es un estudio profuso y profundo. No duden que cuando lo analicen, si tienen algún tipo de dudas, nos llamen y nos pregunten, porque de él se pueden sacar muchísimas derivadas y muchísimas consecuencias. Y a lo mejor en alguna pregunta o cuestión que nos puedan plantear, nosotros podemos sacar como consecuencia que no son diez ejes y a lo mejor son algún eje más. Eso que quede claro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.